Y entonces Colombia, fabuloso. Súper rico, llegando de Colombia a Miami, cumpliendo unos compromisos y ahora acá en Los Ángeles. A Los Ángeles, que estamos en el Conga Room, donde tú tuviste un sold out. Claro que sí, hace aproximadamente cuatro años estuve aquí compartiendo con todo mi público precioso de Los Ángeles. Y por eso lanzados, vinimos al Conga Room, porque vamos a aprender a bailar bachata tú y yo. ¡Bachata! ¡Yes! ¿Sabes cómo bailar? No, no tengo ni idea. Yo tampoco. Canto bachata, pero no sé bailar bachata. Pues vamos a aprender. Vente, mi charly. ¡Aló! Josie es una de las mejores bailarinas del mundo lanzados. Es que te trajimos lo mejor. Me da miedo. A ver cómo me sale. ¿Qué te da más miedo, bailar bachata o bailar salsa? Bachata. La salsa me defiende un poquito. ¡Míralo! ¡Ay, hasta el pechito le hace así! ¿Listos? ¡Perfecto! ¿Y tú? ¿Conmigo? ¡Sí! Necesito de días para poderlo hacer perfecto. ¡Ja, ja, ja! Nada. Yo te voy a enseñar. Uno, dos, tres. Cadera. ¡Ah, ok! Entonces, claro que ella lo hace mucho mejor. ¿Me puedes o no me puedes? Me duele la espalda. Va, charliza, vas a ver. Yo te voy a enseñar a bailar, mi charly. Ok, una vez más. Ay, mi charly, ¿cómo la ves? ¿Cómo vas tú? Eh, ahí, de a poquitos. No es fácil. Pero yo te veo muy bien, charly. Bueno, en la salsa me defiendo, en la cumbia me defiendo. En la bachata también. En el bolero y en la bachata le trato. ¿Cuántos años llevas en la industria trabajando? Dos años de estar laburando en esta producción de la mano de Sergio Jordan. ¿Por qué hacerle un tributo a Joan Sebastián? La idea de hacer esta producción surgió hace dos años. Para mí es motivo de alegría volverlas a hacer hoy en día. ¿Por qué Joan Sebastián? Porque yo normalmente le hago tributos a los más grandes. A ver, pero tú eres romanticón porque estas letras son muy románticas. O sea, el poeta del pueblo, ¿no? Joan Sebastián. Por naturaleza, soy un hombre muy romántico. ¿Qué es lo más romántico que has hecho, por ejemplo, por tu esposa? Llego a la hora que está cocinando y me quito todo, me meto a la cocina. ¿De qué estamos hablando? Yo también quiero que me cocinen así, mi charly. Entre comillas, entre comillas, bueno. ¿Dónde puedo comprar a un esposo como tú? ¿Dónde lo esco? Linda. Volviendo ahora sí al disco, porque ese video musical me encantó. ¿Cómo te pareció? Bien, ¿no te quemaste? No. Al final ella se va con dos maletas. ¿A dónde? ¿Se nos muere, se va, lo deja, se va por otro rumbo? ¿O se le deja esa imaginación al público? La canción habla realmente de lo que es el tema, la letra en sí, ¿no? La muerte de una relación es a través del fuego, ¿no? El fuego purifica o el fuego destruye. Yo quiero bailar contigo. ¿Vamos a hacerlo? ¿Vamos a hacerlo bien a ver? Claro. No te burles de mí, ¿ok? No. Ok, prometemos no burlanos. Salud. Ok, lanzados. Charly, ¿estás listo? Estamos listos. Doy una vuelta y se me olvida. ¡Aquí, aquí, acá! Eso. Eso. Y luego de ahí, ¿cómo volvemos? ¡Ya, ya, Charly! Muy bien. ¡Aplausos! 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 CC por Antarctica Films Argentina